Estamos de vuelta De nuevo el desierto será testigo del esfuerzo y sacrificio de miles de deportistas que emprenden una carrera contra el tiempo, el terreno y la propia superación personal Más de 6.500 personas procedentes de toda Europa están inscritas para lograr la hazaña de recorrer 72 kilómetros a pie hasta en 16 horas o 105 kilómetros en bicicleta a lo largo de 12 horas y con desniveles de hasta 2.500 metros Recorrerán hasta 12 municipios con salida desde la Rambla de Almería hasta la Meta en Roquetas de Mar Esta prueba yo creo que es una de las pruebas que pone a punto y que vienen corredores de diferentes países de la Unión Europea Concretamente de los 6.500 corredores más o menos el año pasado estábamos hablando de 10 países distintos que quisieron participar en este gran evento Más de 300 personas y 20 vehículos velarán por la seguridad y la asistencia sanitaria de los participantes a los que se pide una buena preparación previa y sentido común No entendemos la carrera como una prueba para la élite de ultrafondo en el que la motivación principal pueden ser los resultados La entendemos más bien como una fiesta del deporte como ha hecho nuestro presidente que propone y exalta un ejercicio de valores como son el esfuerzo, la superación, la generosidad, el compañerismo o la solidaridad La Legión es la organizadora de este evento que este año llega con novedades El recorrido varía en un 80% y escoge paisajes de gran valor natural y turístico para promocionar la marca Almería ligada al deporte y al medio ambiente Es un gran escaparate para Almería y además es un revulsivo económico para esos días que se celebra No en vano en la tercera edición dejó aproximadamente un millón de euros en la provincia de Almería y esperemos que este año se supere con creces Previamente el día 21 habrá fiesta del deporte en el Parque de las Almadravillas con música, exposición y una mini desértica apta para todos los públicos que admitirá hasta 500 participantes Actividades cuyos beneficios irán destinados al Banco de Alimentos o a la Asociación de Autismo D'Árata ¡Gracias!